Libra, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Tarot de Liz. Si eres nuevo en mi canal, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por pertenecer a nuestra comunidad. Recordarte que no hago lecturas privadas, que no tengo Facebook y las personas que suben mis videos en Facebook no soy yo. Ten cuidado porque te pueden estafar y pedir dinero. Yo no subo nada a Facebook porque no tengo ninguna plataforma y no atiendo personalizado. Vamos a escuchar el mensaje de nuestros guías y maestros para ti. ¿Qué revelación tienen para Libra? Libra, ¿cómo estás? Libra, el mensaje que te dejan los maestros tiene que ver con piedras, tiene que ver con este tipo de piedra o las piedras que puedas tener en casa. Te estoy mostrando solo algunas de las que yo manejo acá en mi mesa. Este tipo de piedras o amatista o cuarzo rosa o cuarzo blanco, cualquier tipo de piedra milenaria, esta es una obsidiana, una gema, todo lo que tengas en casa, ocúpalo a tu favor. Puedes limpiarlo poniéndolo en un pocillo con sal gruesa de mar para que absorba energías negativas, se recarga al sol y a la luz de la luna, sobre todo la luna llena, para activar aún más y potenciar más su energía. Siento que las personas que no tienen algún cuarzo o algo busquen, hay ferias por todos lados que los venden, hagan la limpieza que les acabo de decir o bajo la llave déjalo un ratito y después lo pones en sal gruesa de mar para que absorba energías negativas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Siento que vas a empezar a observar, a mirar, a tocarlas, a poner atención, porque si tú, por ejemplo, te pones fijamente a mirar y empiezas a conectar con esto, te va a llegar información. Esa información que te va a llegar puede ser una revelación milenaria, puede ser algo de una vida pasada, puede ser algo de tu vida, puede ser algo como una confirmación de lo que estás viviendo hoy en día, que quizás ya te llegó un mensaje y necesitas confirmar algo. Observar y mirar este tipo de piedras te va a ayudar muchísimo, Libra, a poder obtener información sagrada. Eso es lo que dicen los maestros para ti. Y ahora nos vamos con las cartas de la Atlántida. Una cartita para ti, Libra. La expresión creativa, qué hermoso. Dice, sé individual. Y el mensaje es la número 17. Dice así. La recomendación que se te hace consiste en hacer o llevar a cabo algo creativo. Independientemente de cómo lo expreses, te verás apelado a canalizar tu energía divina hacia lo único, lo hermoso, lo armonioso y lo original. Aprovecha esta oportunidad para desarrollar todos tus sentidos. Crea algo único y satisfactorio. Esta carta me da una energía muy bonita, muy especial, porque siento que eres una persona muy original. El tema está en algunos Libra, solo en algunos que no creen en ellos mismos y esto se bloquea. No es que no tengas la pasión, la creatividad, crear cosas nuevas y llenarte de vida, que te llene de pasión, un soplo de vida a toda tu existencia. El tema está en que por falta de credibilidad y por falta de conexión con lo divino, a veces te frustras o piensas de que tu idea no es la mejor, que hay ideas mucho mejor que las tuyas. Se potencia, dice el maestro, cuando le das fuerza a tu creación. Si tú no trabajas en tu creación, si tú no trabajas en tu talento, en tus ideas, en tus sueños, lamentablemente eso muere en tu mente o queda atrapado en tu mente y no le das vida. Darle vida a tu creación, a tu credibilidad también contigo. Eres una persona muy inteligente, muy talentosa y puedes llegar a tener éxitos realmente relevantes porque tienes ahora, vas a entrar en una energía de crear algo único, nuevo y original. Así que te invitan los maestros a ocupar y potenciar mucho tu inteligencia y tu creatividad. Vamos ahora, vamos con el tarot, vamos a ver cómo está Libra, una situación que haya pasado hace poco en tu vida y lo que se acerca en un futuro cercano. Libra, lo que siento para ti es muy fuerte y una energía maravillosa de la que me están dando los maestros para comunicarte y decirte que de verdad tienes un talento impresionante, algo único, algo que traspasa todo. Si trabajas en la televisión, traspasa la pantalla. Si trabajas en un canal de redes sociales, traspasa todo. Traspasa también cámaras, imágenes, todo. De verdad, que lo tuyo va muy, muy lejos. Lo tuyo va apuntando a un éxito rotundo. Solamente falta que te motives, que saques lo mejor de ti y te sientas seguro, que conectes mucho con lo divino para que ellos te ayuden y te guíen en todos estos días que vas a estar activando tu creatividad. ¿Cómo está Libra hoy en día? Mira, te salió el 5 de copas que habla de una tristeza profunda. Puede ser, esta carta habla de un duelo. Esta carta habla de una tristeza profunda que está viviendo algunas personas, no todo obviamente. Pero hay personas de Libra que se sienten muy tristes porque piensan de que no nacieron para triunfar. No tan solo puede ser un duelo de un familiar, sino que también puede ser que tu mente te esté llevando a minimizarte. Por eso los maestros están hablando tan fuertemente de tu creatividad, de tus talentos. Entonces, esta carta indica de que estás sufriendo tanto por cosas que tu mente te hace dudar, te hace minimizar, te hace como abortar todos los proyectos que tengas en mente. Como renunciar a ellos, como ya desecharlos, decir, no, esto no tiene sentido, ¿para qué lo voy a hacer? Porque hay una pena y esa pena hay que buscarla. Tienes que indagar de alguna manera, Libra, qué pena es la que hoy te está llevando a renunciar a tu sueño, a tu talento, a tu creatividad, a dejar de estar activo, a dejar de sonreír, a no permitirte ser feliz. Así que todas esas cosas, Libra, hay que trabajarlas. Sé que no es de la noche a la mañana, pero cuando uno ya descubre de manera consciente, yo estoy sufriendo, ser real contigo y ser sincero. Sí, es verdad, yo estoy sufriendo porque mi pareja se fue. Bueno, es un duelo, hay que trabajar. Pero si, darte un ejemplo, si esa persona te pegaba o esa persona te trataba mal, pero tú sientes que todavía lo extrañas, tratar de buscar ayuda terapéutica o con un psicólogo que te ayude a que te revele qué fue lo que pasó, que las conductas de personas así no te van a llevar a una felicidad, que busques alguna ayuda terapéutica en caso de que el dolor ya no lo puedas controlar, que ya no puedas ni siquiera salir de casa, que te consuma por completo, pide ayuda lo antes posible. Porque esta carta anuncia de que puedes caer en una depresión profunda si no pides ayuda. Aquí necesitas mucha sinceridad de tu parte para contigo mismo o contigo misma y así poder ayudarte. El Rey de Bastos y la Carta del Mago son dos cartas muy importantes porque hablan de energía, de poder y de iniciación. Habla de una nueva vida, un nuevo comienzo. Hay detalles que se van a comenzar a presentar en tu vida magníficamente. Hay detalles realmente impactantes, hermosos, maravillosos para ti. La Carta del Rey de Bastos dice que vas a empezar a gobernar y dirigir tu vida o ya empezaste, porque eso tiene que ver con un hecho que pasó. Ya empezaste a dirigir tu vida libre con mucha fuerza. Obviamente van algunos porque puedes tener toda la energía como para decir, no, yo ahora voy a empezar de cero, sí, voy a hacer esto, pero si no le estás prestando atención a lo que está oculto, que es una pena en el corazón. Ok, gracias maestro. Ok, vas a trabajar la pena con el número 21, te dice el maestro. Ok, mira, te voy a dar dos números. El maestro dejó dos números. La persona lo tiene que elegir, ¿ya? Cada libra, el número que más haya llegado contigo al corazón o que ese número sea importante para ti, tómalo, ¿ya? Y con ese vas a trabajar. Puede ser uno de los dos. El 21 o el número 23. Para elevar tu frecuencia y para darte cuenta y sacar esa pena que no te destruya, que no te deje paralizado, vas a repetir 11 veces el número 21 o el número 23 durante el día, ¿ya? Lo vas a hacer por 11 días. ¿Ya? Subir la vibración con el número 23, con el número 21, repites el número 11 veces durante el día. Ahora, me refiero a así. Te voy a dar el ejemplo. Repites 11 veces el número 23, si en caso lo hayas elegido, y lo puedes repetir durante el día las veces que tú quieras. Pero eso lo tienes que hacer ejercitándolo por 11 días en total. Desde el día que comienza, márcalo en un calendario. Ya, comencé el 6 de marzo y termino en tal fecha. Por dar un ejemplo. Termino el 17 de marzo. Hasta ahí tengo que repetir 11 veces el número 21 o el número 23, el que hayas elegido, las veces que tú quieras durante el día. Y así vas a ir trabajando estas penas ocultas para que te enfoques porque viene, ya entraste de hecho, la carta del mago habla de un inicio, habla de lo que es arriba y es abajo. Entonces, antes de ingresar a esta energía nueva, tú habías pedido algo. Ahora vas a comenzar a entrar ya de lleno en ese proyecto nuevo, que es un proyecto totalmente diferente para ti, un nuevo desafío, que necesita toda tu energía, tu pasión y tu fuerza. ¿Ya? Así que trabaja con este número que te dieron los maestros, tú lo eliges y ya te expliqué cómo hacerlo, así que te deseo lo mejor para ti y tu futuro cercano. Tenemos el 7 de basto y el caballero de oro. El 7 de basto dice que sigas trabajando aunque en algún momento se ponga un poco difícil ese proyecto, ese talento, ese trabajo, esa decisión que tomaste, sigue adelante porque eso te va a dar la posibilidad de llegar enfrente de un caballero de oro que tiene que ver con una persona que es un mensajero o mensajera que llega a ti a aportar, que llega a ti a darte la oportunidad de estar donde quieres estar. Este caballero de oro va a ser muy importante porque es la puerta que va directo a tu éxito. Es una persona que te dice en un futuro cercano, mira, ¿sabes qué? Tengo la posibilidad de que tú trabajes en tal lugar o de que tu canción o que tu talento llegue en manos de fulano de tal. Entonces es cuando se dispara el éxito de Libra. Por eso es necesario que no abandones tus sueños, tus talentos, que sigas potenciando y que sigas defendiendo lo que te gusta, lo que amas para llegar a encontrar a este caballero. Te vas a encontrar cara a cara con este caballero de oro que te va a dar una ayuda importante, es la puerta a tu gran éxito y bendición. Ahora nos vamos con un mensaje del ángel. Vamos a sacar una carta para Libra. Dice, Serafina, soy el ángel de las familias. Un cambio beneficioso o una incorporación se producirán en tu círculo familiar. Esto habla de embarazo, esto habla de la llegada de un bebé. La mujer tiene un bebé en sus brazos. Habla de nacimiento, puede que ya la mujer de Libra esté embarazada y que estés a puertas de que tu bebé enazca o quiere decir que en abril me muestran fuerte en el mes de abril pueda que tengas la noticia que quedaste embarazada. ¿Ok? Así que ya está anunciando aquello el guía y maestro. Vamos con tu propósito de vida. Vamos a sacar tres cartas para ti. y la primera dice sensibilidad. Te estás convirtiendo en un ser más sensible y por consiguiente necesitas realizar ciertos cambios. Mira, ella tiene ahí un cristal en su mano que fue más o menos el mensaje que te dieron al principio. Enseñar. Animas a la gente joven a aprender. Algunos libros van a poner así como un tipo de academia, un centro, van a enseñar sus talentos a otras personas los que ya tienen como años de experiencia quieren compartir su talento con los demás y enseñarlo. Familia. Amar a tu familia y a tus amigos es el propósito fundamental de tu vida. Nuevamente a la familia. Así que yo siento que van a llegar bebecitos ahí a tu vida. Bien, vamos con lo que traes de una vida pasada. Ángeles. ¡Wow! Conecta con tus ángeles, conecta con la divinidad, conecta con tu ángel guardián, conecta con un respiro y un soplo divino. Están a tu disposición para ayudarte, están y quieren ayudarte fuertemente. Vas a comenzar a escribir canalizaciones muy pronto, Libra, porque te van a llegar canalizaciones de lo alto, del cielo, donde está todo lo que es el reino de la luz. Vas a empezar a recibir, concéntrate primero en escribir todo lo que te dictan y al final pregunta quién fue la persona que te entregó el mensaje, porque van a ser avisos angelicales tanto para ti, para tu vida, pero también algunos Libras van a ser para los demás. Hay Libras que tienen ya el poder de canalizar tanto para ellos como para los demás. Entonces, los Libras que ya lleven trabajando mucho tiempo con canalizaciones, estas canalizaciones futuras que les va a llegar va a ser por sueños, meditación o por escritura. Yo veo muy fuerte la escritura, así que atento a lo que se te va a revelar, porque esto ya lo traes de vidas pasadas. Y ahora nos vamos con el libro El Espejismo de la Luz en la Tierra. Recuerda que lo puedes obtener en Amazon.com para ti y vamos a sacar un número al azar. 56. Dios te ha dejado ver. Dios te ha revelado parte de su reino. Te ha dejado ver aquello que tu corazón necesita. Todo ya está dicho y hecho. Ahora tu fe te llevará por buen camino. Camina confiado y cree lo que hayas visto. Mira la confirmación de lo que te acaban de decir los ángeles en esta carta. Se complementa muy muy bien Libra. Hermosa lectura, hermosa energía. Te felicito de verdad de tu corazón. Tienes una energía increíble. Lo que me han dejado aquí los maestros de la energía que se me pone la piel chinita de verdad que es espectacular. Te deseo lo mejor. Que estés muy bien. Recuerda que está la hipnosis en YouTube y en Instagram para conectar con tu familiar fallecido. Un beso grande. Chau, chau.